Porque el comunista dominicano es comunista mientras vive en el país. Desde que llega a Estados Unidos y ve aquel gran coloso y las facilidades que hay, se le olvida el comunismo de una vez. La comida y el hambre atrasada se le va de una vez seguido. Espero que ustedes vean. Miren, hay uno, la legión del mal, la dirige Marino Vinicio Castillo, alias Vincho. Hay un hijo de Vincho, ponme la foto, mi querido hijo de Josué, que quiere ser senador por la capital, por el Partido Reformista. Yo creo que Vinicito, Vinicio, si Vinicito, senador. Ah, se le van a caer los dientes. No, ya los comisiones le cayeron. Se le van a caer los dientes. Los puentes colgantes de Babilonia se le van a caer todos. Y ese señor nunca va a ser ni senador de la capital. Nunca. Porque ya se me olvidó que ya la gente le conoce los trucos a la región del mal y ya no le importa lo que ellos piden o digan. Los vinchos ya pasaron de moda en este país. Antes era los domingos, un terrorro, los sábados. La respuesta de Vincho Castillo temblaba el país. Pero la gente ya le coge los trucos a Vincho Castillo, a los hijos, y le da pura feca lo que ellos comenten o no comenten. Porque ya todos nos conocemos y conocemos a Marino Vinicio Castillo, a Vincho, aquel que fue con un grupo de prostitutas donde el señor Panal en la vega, porque a la gente hay que recordarle que Vincho Castillo no es un santo, fue con un grupo de prostitutas a la vega, a la catedral de la vega, al señor Ramón Panal, y se la puso a bailar a ella desnudas en la era de Trujillo. Ese hijo, si ustedes ven ahí, ese Vincho, ese es el hijo de él. Pero el otro ya, mi hijita, que la gente perdona que se muera ya, pase una fiesta. Yo no. Pero ya cuando el viejo se muera se le fue el poder a esto. A los vinchos, la legión del mal. Altegracia González no hizo mal. Muchos, a David le puso maléfica, le han puesto un reguero de sobrenombre a Altegracia González. No, ella no ha hecho nada malo. Lo que pasa es, ponme la foto de Altegracia, mi querido hijo Josué. Lo que pasa es que mientras ella estaba en lo suyo, José Izquierdo estaba jugando gallo. Y apostando al hijo de Jariski Izquierdo, que ahora es regidor, un tránsfuga, que ganó en el Pueblo y se fue para la Fuerza del Pueblo, sea diputado. Hanlio Táñez, presidente de la Fuerza del Pueblo, aquí en Santiago, estaba bajo una mata, soñando despierto que le deba ganar y él le va a dar un buen puesto en la capital. Van dos. Y Raúl Martínez estaba teorizando en las calles, porque era el hombre que más teoriza. O sea, Raúl Martínez es un teórico de adelante. Y estaba hablando de los códigos penales, de qué sé yo qué cosa. O sea, entonces, mientras ella estaba en, cada quien estaba en otra cosa. Ella, inteligentemente, preparó su jugada maestra y puso su gente. Y cuando ellos vieron la lista y la encuesta, dijeron, oh, lo agarraron a todos asando batata. Voy a reiterar, José Izquierdo jugando gallo. Y promoviendo a su hijo, Jariski Izquierdo. Un muchacho que nunca le ha hecho un favor a nadie. Nunca le ha dado un plato de comida a la gente pobre. Pero que fue reidor por el PLB y luego se fue a la Fuerza del Pueblo, un tránsfuga. Hanley Otaña, y repito, estaba sentado bajo una mata en su casa que él tiene, una mechadora, y es una mata de granada, ¿cómo digo? De guayaba. Entonces, sentado ahí, soñándose y riéndose solo. ¡Ah! 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 Porque se veía en el sueño que Leonel iba a nombrar un puerto grandísimo. Y el otro andaba en la calle, teorizando. Cuando vino el palo, lo agarró asando batata. O sea, que el de Grecia González le dio un knockout mental y partidariamente a ellos tres. Que supone, son los tres verdugos, los tres papagos, pues ya dentro. Y demostraron los tres ser tres niños de teta al lado de ella. Ella no está mal, ¿eh? Ella armó su grupo. Yo también armé el mío. Lo que pasa es que los otros se quedaron teorizando, jugando gallos y soñando. Pero ella no está mal, señor, Antagracia. ¿Qué hizo Kitty Manning? ¿La niña no está jugando ya? Fue ni uno, fue ni dos, fue ni tres, fue. Eso hizo Antagracia González. ¡Ah! ¡Que hoy en día! ¡Ay, que está mal! ¡Ah, pero! ¿Por qué no se pusieron a eso?